Yuchu, tenemos nueva reacción, claro que sí. Seguimos con las reacciones a YoSoyChile. Turno de Hugo Apasa y Felipe Montoya. ¿Qué sería? Ricardo Montaner vs. Pedro Infante. Pedro Infante vs. Ricardo Montaner. Ay, Dios mío, si me escuchan que estoy un poco mal de la garganta, bueno, nada, disculpen. Me pasa que, bueno, en Argentina grité mucho, festejé mucho, qué sé yo, y bla, 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 y todo eso, que ya saben. Así que urgentemente vamos a reaccionar este vs. Noche de Eliminación. A ver. ¿Qué va a cantar Hugo? Hubiese elegido, no sé si pueden elegir ellos, o la producción elige por ellos, las canciones, pero hubiese elegido una canción más, más hit, ¿no? o clásicos que igual la imitación está alguien me puede dejar en los comentarios si Ricardo Montaner usaba anteojos yo no lo recuerdo no soy tan viejo como para recordar pero por ahí, alguien me puede dejar esa información Me recuerdo que use anteojos Ricardo Montaner Ricardo Apones, sí lo recuerdo Dije un poco más hit y acá me ves bailando, ¿no? Pero Ricardo Montaner tiene otros hits más movidos más clásicos Espero que Pedro, en mi infante, cante una nota en clásico porque si no... La cara, la cara de él es brutal Estoy disfrutando del talento ¿Qué? Ahí se me dan los ojos con los bailarines Sigo sosteniendo literalmente que la canción es no es la correcta para mí no sé si lo eligió Hugo o la producción pero un grave error es a elegir un tema que no es bueno no sea tan clásico y tan hit ¿no? porque es como que no... es como que ¿entiendes? es como que una buena presentación pero no pasa nada ¿no? Cuando sabemos que Hugo puede cantar claro es el tema No, el tema es muy el trabajo de Hugo está la canción seamos sinceros ¿no? Besos la cantaba bueno pudo haber cantado hay una canción de Ricardo Montaner no me acuerdo ahora el título lo había pensado pero hay una canción de Ricardo Montaner fabuloso hubiese cantado esa bueno ay se me fue ya me voy a acordar hay una canción de Ricardo Montaner que harta harta literalmente harta pero ese es un hit ¿por qué no lo canto ese? no recuerdo ahora el nombre es como muy festivo no recuerdo el nombre pará pará este es currucucú si es currucucú ya tiene un 10 en canción no me parece un poco sexy no me parece un poco sexy pero en fin la elegancia la elegancia la elegancia la elegancia la de Francia ¿qué? bueno esto tiene un claro ganador ¿no? ¿concordamos todos? por ahí se equivocó vamos a ver paloma ay nunca dice paloma ay justo en la que no dije paloma lo dice él este es para llevarme la contra Pedro ¿qué? muy buena imitación muy buena me gustó me gustó aparte la canción ya es un clásico que van a saber de amores Cucurrucucú Cucurrucú Cucurrucú de Pedro voy a buscar quién ganó porque quiero saber disculpen esto es televisión en vivo es mentira pero bueno nada a ver ganó Pedro y muy bien ganado admiramos mucho a Hugo pero sabemos el talento que tiene para mí hubo un gran error de elegir un tema que no sea hit que no sea un clásico pero bueno la canción contra el Cucurrucú paloma entendés era imposible tenía que elegir no sé una canción pum para arriba bueno para eso no quita el mérito que Hugo sea muy buen imitador pero muy buen imitador de Pedro no el otro como estuvo muy copado así que nada suscríbanse me gusta mucho déjenme a ustedes en los comentarios si opinan igual que yo que fue la canción también porque fue como muy regalado esto este performance al menos para mí fue como muy regalado yo sé como que había canciones mucho mejores de la de Ricardo Montaner pero bueno perdón tengo como un hipo atrapado fue como muy regalado este versus la vendamos por Hugo pero bueno nada Pedro lo hizo muy bien y dijo una canción muy 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 hermosa de Pedro comenten los comentarios comenten los comentarios comenten suscríbanse me ayudan mucho con ello nos vemos en un próximo video claro que sí me recomiendan todo lo que quieran abajo en los comentarios y nos vemos en otro video adiós un próximo video